hola que tal amigos de youtube y somos aqui en un nuevo video para el canal de origami leo y en esta ocasión vamos a aprender a hacer un patito de origami tezen este para empezar pues ya saben que yo ocupo resistor que es lo esencial para mi bueno ya les habia dicho que pues si no quieren pues no ocupen yo lo hago para que mis figuras queden mucho mejor para que no se vayan despegando poco a poco y al final nos quedemos sin alas verdad si no saben hacer los modulos que son estos estaré dejando aqui un link para que vayan y chequen el video y ya ahi les enseño como cortar las hojas como armar esto y para que se hagan esos huequitos bueno para empezar a hacer nuestra figura lo primero que vamos a ocupar va a ser bueno vamos a hacer una base de 25 con estos colocamos uno asi para hacer la base pues solamente uno encima de del que tiene resistor de esta manera y otro en esta parte de aqui de esta forma vale entonces despues de esto pues a otro le ponemos el store y le ponemos aqui abacito de esta manera y exactamente aqui le ponemos otro de esta forma entonces para hacer nuestra base de 25 primero tenemos que ver que aca abajo sean 25 y aca arriba 25 vale y 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 después de haber terminado de haber hecho esto lo que vamos a hacer es lo siguiente ya que tengamos nuestra base este vamos a a colocar más resistor y 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 colocamos el resto y colocamos la pieza de esta forma y lo mismo haremos con el resto colocamos el resto igual de la misma manera de esta forma lo que pretendemos hacer es que se vaya disminuyendo y al final solo nos queden dos y es lo que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo esto hasta que nos queden dos bien bien ya teniendo esto lo que lo que hemos hecho es hacer la base para así poder colocar la cabeza de lo que es el pato de origami y lo que vamos a hacer ahora es formar las las alas este aquí ya tenemos esta parte este ahora aquí vamos a colocar otras siete piezas pero de esta manera por ejemplo aquí es donde acaba la fila entonces aquí no vamos a colocar la colocaremos acá de esta manera aquí de esta manera aquí se da donde se coloquen las las estas piezas colocaremos siete y vamos tres con esta cuatro cuatro cinco seis y la última siete de esta manera ahora lo que haremos va a ser algo similar a lo que hicimos la vez pasada en el procedimiento anterior solo colocaremos resistol en estas partes dejando el último sin resistol nos debe de quedar algo parecido a esto ahora ahora solamente dejaremos esta puntita supone resistol y en todo lo demás le pondremos incluso en esta esta que esta de aquí de bajadita lo haremos de esta forma esta colocaremos colocaremos una puntita así debemos de checar que quede de esta forma así pueden ver en esta parte de aquí no se pone por ejemplo ni en esta solamente se queda esta el resto lo hacemos de forma normal tiene que quedar algo así como este ahora sobre esta igual colocamos resistol pero en la última no como siempre como lo veníamos haciendo antes de esta forma nos va a quedar algo como esto ahora como veníamos haciendo antes vamos a seguir haciendo lo mismo en este sí todos los demás menos en el último se puede decir así colocamos de esta forma a ver si aquí se aprecia mucho mejor que la vez pasada y le tenemos que meter de esta manera vale y el resto lo hacemos de forma normal no se le queda algo así no se le queda algo así repetiremos el procedimiento no se le queda algo así repetiremos el procedimiento y 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 para concluir esta bonita estructura lo que vamos a hacer es poner resistol en esas puntas para darle un toque un poco que se vea padre colocaremos uno de color negro aquí de esta forma y nos va a quedar algo así ahora este mismo procedimiento que hicimos para hacer la ala lo haremos del otro lado para que tengamos dos alas después de haber hecho la otra aleta se puede decir este lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente acá acá nos habrá quedado algo como esto y y vamos a ponerle un poco de resistol a las cuatro puntas que nos habrán quedado y vamos a colocar puros negros de esta manera así otro más y por último en estas dos colocaremos una solamente una solamente una solamente que luego ya pues la colita de nuestro patito nos tiene que dar algo así como esto vale ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo que viene siendo el cuello para eso vamos a ocupar este módulos negros y blancos este este ahora para hacer esto vamos a ocupar otro nuestro recipiente y pues vamos a vamos a colocar uno de color blanco y en una puntita vamos a colocar un negro y abajo del negro colocaremos un blanco y nos debe de quedar algo como esto bien ahora encima de estos colocaremos tenemos solamente dos blancos polinesios de esta manera nos debe de quedar así como esto ahora remojaremos las puntitas en medio colocaremos un negro vale y abajo colocaremos y arriba colocaremos los blancos de esta manera nos debe de quedar algo similar a esto ahora vamos a hacer vamos a repetir nuestro seguimiento esta bueno vamos a repetir una para tener cuatro ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a hacer otras cuatro este y vamos a curviarlos hacia no esta clara de la es un número es lo que bien si lo hicieron de la forma correcta les habría quedado algo asi curviadito ahora para terminar vamos a colocar esto en las ultimas y vamos a colocar una de color negro pero esta vez nos tiene que quedar dos modulos en cada folder se puede decir donde metamos las piezas de esta forma y nos tiene que quedar algo como esto ahora lo colocaremos en el pato de esta manera primero vamos a ver que y nos tiene que quedar algo asi pero para que ya que es un bien hecho posible meterlos asi con el stool se aguarda y esto no quedan entonces ya bien aqui tenemos dos entonces aqui es como si los quisiéramos abrir y ya solamente los colocamos nos debe de quedar ya nuestro patito de origami 3d como pueden ver este pues es una figura tan complicada pero si si lleva su tiempo espero que te haya gustado el video si no estas suscrito al canal te invito a que lo hagas ahora para que tengas mas figuras que hacer este tengo demasiadas en el canal de origami 3d tambien de origami normal si si este es el pato te invito a que le tomes una foto y me la mandes a al facebook este esta dejando en la descripcion del video lo que viene siendo la pagina de facebook y la de twitter ahi me la pueden mandar para ver que tal que tal les han creado algunas figuras de las que hemos hecho aqui en el canal y pues nada si es primera vez que eres uno de mis videos pues suscribete y nos vemos hasta el proximo video adios ¡Nos vemos!